Hoy 15 de diciembre, el señor Álvaro Rodolfo Pelagio Bisupa acaba de matar a tres personas y en una de esas mi papá, Marlos Fernando Cueva Peralta. El tipo estaba borracho, tengo videos en su carro, alcohol, alcohol por todo lado. Le acabamos de hacer en la prueba de alcoholemia, salió 2, 2.2 me parece, 2 o 2.2. El tipo estaba borracho, hay muchos testigos, tengo muchos testigos, filmé a muchas personas que me dijeron que estaba borracho. Aún llamaba a la gente, a la comunidad, a los jueces, a los fiscales, a mis amigos, a mis parientes conocidos, a los medios de comunicación, a todo el mundo que este caso no queda en la impunidad, acaban de matar dos personas que yo vi, mi papá es una de ellas, y me enteré que mataron, ya murió otra. El tipo estaba borracho, es un asesino porque acaba de matar tres personas. Eso no se hace. Espero, hago un llamado para toda la comunidad ciclista, mi papá estaba andando en bicicleta, simplemente estaba haciendo deporte, salió por hacer deporte nada más y terminó, terminó en la morgue, terminó muerto. No, nadie merece morir así, nadie merece morir por hacer deporte. Y como dije, espero que este mensaje llegue a muchas personas para hacer justicia, para presionar. Espero los jueces fiscales de este caso sepan hacer justicia y que el tipo no salga en años.